Desde lo que se conoce como la entrada al Ingenio hasta el Pilar de Cajón en Pérez Celedón, desde esta semana la demarcación horizontal en ese tramo cambió. Pasó de una velocidad de 60 km por hora a los 80, lo que significa que si un ciclista es sorprendido en ese tramo de kilómetro y medio de la carretera interamericana sur, se expone a una multa y perder su bicicleta. El cambio se realizó desde este jueves. Tv Sur Noticias buscó una respuesta sobre esta variante en ingeniería de tránsito. Precisamente a raíz de esta situación con los ciclistas en donde hay zonas de 60 y zonas de 80 y se les están efectuando la retención de la bicicleta y de una multa, entonces procedimos a generar un mapa en el que quedaran referenciadas todas estas secciones, pero nos dimos cuenta al hacer la revisión de las secciones que ese tramo estaba señalizado en 60 pero es un error. La sección corresponde a 80 km. Una sección de control es un tramo de la ruta que presenta características muy similares, entonces ya la ruta, la velocidad que está definida es la que tenemos que respetar y esa es la velocidad que está establecida por un estudio que se efectuó en esa zona hace varios años, esa es la velocidad establecida como máxima, por lo tanto lo que hicimos fue cambiar ese tramo a la velocidad de 80 precisamente para evitar cualquier situación y tener la coherencia con base en los estudios que nosotros tenemos. En la policía de tránsito recordaron que la ley sanciona a los pedalistas que circulen en vías señaladas como de 80 km por hora. Por esta razón le hago la recomendación a todos los ciclistas que esta zona al estar demarcado con 80 km por hora no es permitido por la ley de tránsito la circulación de ciclistas, por lo cual se sanciona con una infracción de 54.636 colones y conlleva la detención de la bicicleta, entonces llamamos a todos los ciclistas a que ofrecen la debida atención a estos cambios que se han hecho acá en lo que es la Interamericana, en el sector del Pilar de Cajón, para que tomen las previsiones del caso y no vayan a ser sancionados. En esta carretera entre la entrada al Ingenio en Pérez Celedón y hasta Buenos Aires de Punta Arenas existen varios tramos de 80 km por hora.